Aquí comienza el micro sonoro informativo de las cooperativas de trabajo de Argentina. Micro sonoro informativo de Contra Radial. Estas son las noticias cooperativas que hacen ruido esta semana. Encuentro de economía social y solidaria en Zapala. El 22 de agosto se realizó en la ciudad de Zapala, Neuquén, un encuentro de economía social y solidaria denominado Una economía para Neuquén con desarrollo e inclusión. El mismo estuvo organizado en conjunto por la Secretaría de Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, la Federación de Cooperativas de Servicios Esenciales y la FECOTRA. El presidente de nuestra federación, Christian Horton, junto a los compañeros de la seccional Neuquén-Río Negro, participaron del encuentro y difundieron el trabajo realizado por nuestra institución. Además, estuvo presente el secretario de Economía Social, Carlos Vivero. Firma del convenio entre FECOTRA y el municipio de San Martín de los Andes. El pasado 22 de agosto, el presidente de FECOTRA, Christian Horton, y el intendente del municipio de San Martín de los Andes, Juan Carlos Fernández, firmaron un convenio de colaboración con el objetivo de promover y realizar en forma individual o conjunta distintas actividades de interés mutuo. El mismo fue impulsado por el secretario de Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, Carlos Vivero, en el marco de diferentes acciones conjuntas que viene desarrollando la Secretaría de nuestra federación. Marcelo Inglesini, responsable del ente ejecutor FECOTRA, será el encargado de coordinar acciones en territorio. Ampliamos este tema con una charla que mantenemos con Marcelo Inglesini, responsable del ente ejecutor de FECOTRA. Marcelo, queríamos que nos amplíes un poquito este convenio que se firmó entre el municipio de San Martín de los Andes y FECOTRA. En el marco de una política de amplitud, de apertura, hacia las cooperativas de Neuquén y nuestra filial en Neuquén, se procedió tanto con el municipio a firmar un convenio amplio, en el sentido no solamente con proyectos productivos, sino con capacitación y educación cooperativa. ¿Cuántas cooperativas involucra este convenio? Mirá, en principio son siete cooperativas. Son seis para el proyecto productivo y una para un proyecto de capacitación con obra. ¿La capacitación la van a hacer la gente de FECOTRA? Sí, en principio a través del SECOP y bueno, se va, obviamente que esto no solamente va a estar involucrado del SECOP, sino casi todas las áreas de la federación van a estar involucradas y trabajando con el municipio, que eso hace al desarrollo del convenio, ¿no? Claro. O sea, no solamente con los proyectos en sí, sino con estas cuestiones de educación cooperativa, se van a realizar jornadas que obviamente van a involucrar cooperativas de trabajo y cooperativas de servicios que están involucradas en la zona. Más allá de San Martín, la idea es usar San Martín de los Andes como epicentro de toda la región. Habría que ver, o sea, la región de los Siete Lagos está como alejada del resto y bueno, y ahí se quería como conformar un epicentro o el polo productivo que sea el epicentro como para el lanzamiento de otros proyectos, ¿no? ¿Anteriormente se había hecho algo así? ¿Algún convenio de este tipo o algún otro tipo de actividad parecida? Nosotros tuvimos, en realidad, tenemos firmado un convenio en el Chaco, también con la gente de Amuchafes, de las Mutuales Federadas Chaqueñas, que también tuvo como iniciativa el polo productivo. Ellos están en ejecución, Recotra está en ejecución del polo productivo del Chaco, en resistencia. Y bueno, también ese convenio potenció la realización de varios acuerdos, como te decía anteriormente, no solamente en la parte productiva o ejecutiva de los programas que pueden ser en capacitación con obra o en manos a la obra, sino que potenció la realización de varios acuerdos en educación y en capacitación cooperativa, que es también lo que complementa a los programas que tenemos en ejecución con el Estado Nacional, ¿no? Y aparte, el otro día se largó la Mesa de la Economía Social en Zapala, en Neuquén, y bueno, ahí participaron todas las cooperativas de trabajo y de servicio de Neuquén. Fue el ámbito ideal para entablar todo este tipo de relaciones, proyectar todo el trabajo para el año que viene. Y bueno, ahí se empezó a ver la realidad regional y bueno, empezamos a trabajar sobre eso. Y las necesidades, ¿no? Exactamente. Y esto también ayuda a que, bueno, las cooperativas que están tomando la aposta o están tomando la conducción de la seccional de FECOTRA, también se empiecen a capacitar y a llevar adelante ellos mismos toda esta cuestión. Nosotros por ahí, desde la sede central de FECOTRA, podemos visitarlos, podemos capacitarlos, pero la realidad diaria la tienen que vivir ellos y la tienen que ir solucionando ellos. Ahí estamos tratando de coordinar todas esas cuestiones. Marcelo, muchísimas gracias por tu tiempo, ¿eh? Muy amable y gracias por el trabajo que están haciendo. FACTIC anunció la realización del Cuarto Encuentro de Software Libre y Economía Social. El próximo 29 de agosto se realizará el Cuarto Encuentro de Software Libre y Economía Social organizado por la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajo de la Tecnología, Innovación y Conocimiento, FACTIC. La actividad que busca difundir la modalidad de desarrollo del software libre y sus vínculos con la economía social se llevará a cabo en la sede del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos de la Ciudad de Rosario. Se realizó la Asamblea Ordinaria Anual de la CNCT. El lunes 25 de agosto se llevó a cabo la Asamblea General Ordinaria de la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo, CNCT. La actividad se llevó a cabo en la sede de la Confederación con la presencia de 24 federaciones. En la misma fue reelecto como presidente Cristian Miño en representación de FECOTRA1 Varela. A su vez se reconoció la representación internacional de José Orba y Zeta y la participación de FECOTRA en la construcción de la Confederación. FECOTRA Radial es una producción del Área de Comunicación de la Federación de Cooperativas de Trabajo FECOTRA y la Cooperativa de Trabajo Comunicar Limitada. Para consultas y contactos envía un correo a info.fecotra.org.ar